Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo soy Nadia Flores, por si no me conoces y no te has suscrito, te invito a suscribirte, a darle like, comentar y compartir porque es completamente gratis. Siéntete, bienvenido, bienvenida. Y el día de hoy, fíjate que me vas a acompañar a hacer este recorrido por Bodega Horrera. Yo me encuentro en la bodega que está en Avenida Niños Heros Esquina, con Avenida Benito Juárez, en Villa de Álvarez, Colima. Y vamos a ver todas las cosas que nos pueden ayudar para organizar nuestra cocina. Vamos a empezar con este botecito de cristal con tapadera metálica en color blanco. Mira nada más qué hermoso están los grabados o los diseños. Y además está en oferta de 59, está 41. Y está este otro jarroncito para el azucarero, la sal. Y también está en oferta, está en 28 pesos. Y este otro que está más grande, también tiene un diseño muy bonito. La tapa es negra, metálica y está en descuento de 69 a tan solo 48. Por acá está esta jarrita hermosa, es una cremera, color como tipo beige, porque blanco blanco no es. Y está en descuento, déjenme decirles que 30 pesos está a 20 pesos. Por acá está otra cremera, esta sí es blanca, está muy bonita. Es más pequeña que la anterior, pero esta tiene un costo de 62 pesos. También está en oferta, andamos de suerte el día de hoy, porque hay varias cosas en oferta que vamos a aprovechar. Y esta azucarera que está hermosa, eso sí está pequeña, pero pues así son todas las azucareras. Y de 99 pesos está a tan solo 69 pesos como estamos viendo aquí en pantalla. Voy a buscar qué otra oferta hay, ahorita les voy a mostrar. Y miren, también está este contenedor de alimentos que está muy bonito. Este creo que lo vimos en Walmart y este tiene un costo de 79 pesos. Está este otro que es más pequeño, es de cristal, pero tiene este decorado que es metálico y que lo hace lucir más. Este tiene un costo de 69 pesos. Por acá estamos viendo este otro contenedor que es de cristal, con tapadera y este diseño que tiene como tipo gotas. Y este tiene un costo de 49, está bastante económico. Está este otro contenedor que es el mismo que acabamos de ver, pero este está más pequeño y tiene un costo de 40 pesos. Por acá, miren, ya me encontré con esta oferta. Que estos son unos contenedores muy bonitos porque tiene su tapadera de bambú y eso lo hace lucir más. Y de 99 pesos está a tan solo 69 pesos. Está este otro contenedor que el cristal está bastante grueso y este es del mismo tamaño que acabamos de ver, pero este está más económico porque tiene un costo de 59 pesos. Por acá también estamos viendo este otro contenedor que es de cristal, con tapadera de plástico. El cristal está bastante grueso, sí se los recomiendo. También está en oferta de 109 pesos, está tan solo 76 pesos. Y por acá, miren, está del mismo contenedor, pero un poco más pequeño. Este tiene un costo de 79 pesos. Y por acá está este otro tamaño que es más pequeño y que tiene un costo de 69 pesos. Están muy bonitos para organizar nuestra cocina. Por acá también está este otro contenedor que es de cristal, con tapadera de plástico y en color negro. Este tiene un costo de 59. Ahí tiene una leyenda que es para café, azúcar, pasta, té. Y este que es un poquito más grande, tiene un costo de 69 pesos. La verdad que están bastante bien los precios porque puedes organizar toda tu cocina, toda la cena y se puede ver muy bonita. También están estos contenedores que creo que ya se los había mostrado en otro video. Tiene un costo de 30 pesos. Los puedes encontrar con tapadera azul y negra. Y por acá, estos otros contenedores que son de cristal y con tapadera también de plástico. Dice que son apilables porque tiene una parte en la tapadera que puedes tú apoyar la otra. Y además es de tapa rosca. Y este tiene un costo de 89 pesos que acabamos de ver. Este que es más pequeño tiene un costo de 79 pesos. Normalmente la capacidad viene en donde está la etiqueta del precio, en la parte de arriba derecha. Ahí dice la capacidad. Y miren, este está a 69 pesos, es un contenedor más pequeño. Y trae una capacidad de 400 mililitros. Está este pimentero que también me gustó mucho. Es de cristal con tapa de plástico, tiene un costo de 30 pesos. Y está este licorera o para aderezos que tiene un costo de 30 pesos. Por acá, si te hacen falta cucharas, tenedores, cuchillitos, pues déjame decirte que está este set de 30 piezas. Y además ya trae su charolita organizadora que tiene un costo de 259 pesos. Está este otro juego de cucharas y tenedores. Este es de 17 piezas, es de la marca Tramontina. Está en color azul y también trae su charolita. Está más pequeño. Y este tiene un costo de 249 pesos. Está este otro juego que es de 12 piezas. Es de la marca que maneja Bodega y que maneja también Walmart. De los juegos, este fue mi favorito, sobre todo por el color. Tiene un color precioso y este tiene un costo de 109 pesos. Les recuerdo son 12 piezas. Y si a ti no te interesan los juegos, pues también venden cucharas y tenedores, cuchillitos también. De forma independiente. Y miren, esta tiene la base como si fuera madera. Déjenme decirles que yo soy fan de estos cuchillitos porque tienen un filo y que además no se les termina. Y estos tienen un costo de 18.50. Cada cosa que tú vayas a comprar, la cuchara, el tenedor y el cuchillito, cada uno tiene un costo de 18.50. También está este otro cuchillo que es más grande y tiene en la parte de abajo una sierrita. Ahí disculpen, se me cayó, pero ahorita lo voy a juntar. Y este tiene un costo de 30 pesos. Andaba buscando a ver si había lisos, pero no. Todos los cuchillitos eran con sierrita. Y por acá, déjenme decirles que hay manteles, todos son de plástico, eso sí. Pero pues a mí me gustó que había una variedad en cuestión de manteles. Y los precios variaban desde 134 pesos hasta 154, que era lo más caro que yo vi en los manteles. Este, por ejemplo, es un mantel que tiene como un afelpado, está pachoncito. Y además, estaba en oferta a tan solo 102 pesos por aquí. Y por acá está esta otra variedad de mantel que se ve como más colorido, como más de fiesta. También era de plástico. Tiene un costo de 109 pesos por acá. También déjenme decirles que había una gran variedad en mantelitos individuales. Había de plástico en su mayoría y los precios variaban desde 30 pesos hasta 40, que era lo más caro. Por ejemplo, este me encantó. Está como en un color grisecito, como con blanco. Este otro también daba ese toque grisecito. Ahorita estoy amando los grises. No sé, yo creo que es por etapas. A ustedes también les pasa que luego se enamoran de un color y todo lo quieren cambiar su casa de ese mismo color. Pues bueno, ahorita así estoy yo. Y por acá está este otro jarrón que es de cristal con tapadera metálica en color blanca. Está en oferta de 79 a 55 pesos. Y miren además, está esta jarra que es de cristal tapadera de plástico. Es de 1.7 litros y tiene un costo de 139. Esta otra jarra que también me encantó, la tapadera, es de acrílico y es transparente. Su capacidad es de 1.4 litros y tiene un costo de 69 pesos. Por acá les voy a enseñar esta tabla. Es de madera, creo que mide 30 centímetros por 25 y tiene un costo de 62 pesos. Como estamos viendo aquí en pantalla, está esta otra tabla que es más grande que la que acabamos de ver. Tiene este diseño por las orillas. Se ve muy bonita como para una tabla de quesos, pero por supuesto que puedes usarla para lo que a ti se te antoje. Esta tiene un costo de 119 pesos. También es de madera. Por supuesto que hay tablas de plástico. Este es un plástico bastante resistente. Tiene un costo de 55 pesos. Por acá está otra tabla en color blanco. También un plástico completamente resistente. Tiene un costo de 51 pesos. Y está esta tabla más pequeña que es de la misma marca de Lair. Y esta tiene un costo de 35 pesos. Y si a ti te gusta hacer tortillas, pues déjame decirte que en Bodega Aurera también puedes encontrar esta tortillera. Yo así la conozco en mi ciudad, pero pues aquí dice máquina para hacer tortillas. Y esta tiene un costo de 219 pesos. Por acá también déjame enseñarte que están estos contenedores para hacer jugo. Tiene un costo de 35 pesos. Lo único que cambia es el color de la tapadera. Aquí puedes elegir el color que a ti más te agrade. Por acá está este rayador de forma triangular. Se ve bastante bonito. No es para nada pesado. Y tiene un costo de 109 pesos. También está este otro rayador. Que pues bueno, aquí se vinieron dos. Pero solamente es uno. Tiene cuatro lados. Y este es un rayador amplio, grande. Y tiene un costo de 69 pesos. A mí me gusta que tiene cuatro lados. Y en cada lado pues tiene una forma distinta de rayar. Pues todo aquello que se pueda rayar. Y por acá está este cucharón que es para las nieves. Siempre indispensable para estos calores. Tiene un costo de 49 pesos. También me encontré con una gran variedad de coladores metálicos. Que iban desde 35 pesos. Hasta creo que el más caro era de 75 pesos. Que estamos viendo aquí. Y están estos otros coladores que son de la marca Ilco. Nada más me encontré tres. Y la capacidad de cada colador viene también en la parte de arriba derecha. Esta por ejemplo tiene una medida de 18 centímetros. Y tiene un costo de 69 pesos. Por acá este que es de, creo que de 12 centímetros. Tiene un costo de 59 pesos. Y también hay ollas vaporeras. Oigan que para el menudito. Para la barbacoa. Para el pozole. Para los tamales. Esta es la marca Baskonia. Tiene un costo de 649 pesos. Y tiene una medida de 28 centímetros. No decía la capacidad. Pero también está esta otra vaporera. Que es más grande. Creo que esta es de 34 centímetros. Miren nada más que hermosa está. Nada más que esta no es de la marca Baskonia. Es de otra marca. Es de la marca Comale. Yo no la conocía hasta ahorita que la estoy viendo. Y por lo que veo esta marca es más económica. Porque tiene un costo de 649. Es más grande que la marca de Baskonia. Que está más pequeña y tiene el mismo costo. Por aquí está esta otra olla. Que son de peltre. Y que está pequeña. Pero está en oferta. De 98 está 69. Por acá también quise mostrarles una que otra. Olla que esta es de la marca Tefal. Por supuesto que tiene teflón. Mide 20 centímetros. Me gustó muchísimo el color. Y esta no está en oferta. Por supuesto. Esta tiene un costo de 369 pesos. Como estamos viendo aquí en pantalla. También está esta otra ollita. Que es de la marca Tefal. Mismo color. Color como rojo quemado. Está muy bonita. Está pequeña como para calentar agua. Para el café. Y este tiene un costo de 199 pesos. Por acá. Estos sartenes. Que son de la marca Eco. Que están pesaditos. Es un sartén de 26 centímetros. Y el más pequeño. Mide 24. Tiene un costo de 369 pesos. Este juego. ¿Qué les parece? ¿Les hace caro? ¿O están bien? Por este lado. Está este organizador. Es una gallinita. Que es para huevos. La puedes encontrar. En color negro. Y en color plata. Siento que luce más. Porque se aprecia. Toda la forma. De la gallinita. Y pues. Tiene un costo de 199 pesos. También les quise mostrar. Esta taza. Que está en color verde. Está en promoción. De 30. La bajaron. A 20 pesos. Es una taza. Bastante grandecita. Amplia. Y pues sirve. Para tomar un tecito. Un cafecito. Y por acá. Está este juego. Que es de cubiertos. Este ya viene. Aquí con su organizador. Y tiene un costo de 329 pesos. Solamente trae 17 piezas. Y por acá. Por supuesto. Que los contenedores de plástico. No nos pueden faltar. Siempre en nuestra cocina. Son muy útiles. Y estos que son de colores pasteles. Tienen un costo de 25 pesos. Por acá también. También estamos viendo. Estos son los mismos contenedores. Pero viene en otra presentación. Este es como un contenedor sanduichero. Y también tiene el mismo costo. A 25 pesos. Por mi parte. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Pero sobre todo. Que te haya servido. Ya sabes. Si no te has suscrito. Te invito a suscribirte. A darle like. Comentar y compartir. Te agradezco muchísimo. Todo tu apoyo. En todos los videos. Tus comentarios. Y nos vemos en otro videito más. Te mando muchas bendiciones. Besos. Abrazos. Y apapachos. Abrazos. Y nos vemos en un video.